Cristian Nodal se retira tatuajes del rostro por su hija El renombrado cantante mexicano Cristian Nodal ha compartido recientemente detalles sobre el avance en el tratamiento de eliminación de tatuajes en su rostro Hace unos días, Nodal compartió con sus seguidores su decisión de someterse a un proceso para remover por completo los tatuajes que lleva en su rostro desde hace algún tiempo los cuales incluyen flores, banderas rojas y figuras sobre sus cejas La decisión del cantante la dio a conocer a solo unas semanas antes del nacimiento de su primer hijo con su pareja la celebridad Julieta Emilia Casucelli conocida artísticamente como Casu A través de su cuenta de Instagram, Nodal expresó su deseo de que su hija pudiera conocer su rostro sin los tatuajes y tomó la decisión de someterse a este proceso de eliminación A pesar de que se encuentra muy orgulloso de sus tatuajes reconoció la importancia de mostrar su rostro limpio y libre de tatuajes para que su futura hija pudiera conocerlo a la perfección El cantante compartió un vistazo del proceso en su tratamiento de eliminación de tatuajes en su historia de Instagram el 7 de agosto En la imagen se puede apreciar como los tatuajes en su rostro han comenzado a desvanecerse con algunas figuras en los costados que aún son notables, pero ya no con la misma intensidad de un principio La decisión de Nodal de eliminar sus tatuajes se considera un gesto emotivo y significativo hacia su futura paternidad A pesar de que el proceso de eliminación puede ser largo y doloroso Nodal está comprometido con la idea de tener su rostro sin tatuajes para que su pequeña hija quien en entrevistas anteriores reveló por accidente que el bebé que espera junto a Kasu es una niña Pueda verlo y apreciarlo tal y como es Christian Nodal y su pareja Kasu han estado compartiendo su entusiasmo y alegría por la llegada de su bebé La pareja ha demostrado estar más enamorada que nunca desde que anunciaron que estaban esperando su primer hijo juntos La pareja, aunque ha sido muy conservadora sobre los detalles de su proceso de embarazo han compartido algunas fotografías donde reflejan su gran felicidad además del baby bump de la cantante La vida de Christian Nodal ha estado llena de cambios y emociones Tras superar la polémica que rodeó su relación con Belinda ha encontrado un nuevo enfoque en su carrera y la formación de su familia La decisión de eliminar sus tatuajes es un reflejo de su compromiso como padre y su deseo de crear recuerdos significativos para su hija Además de su compromiso con su familia Nodal también ha trabajado en su imagen personal Recientemente compartió una foto en su cuenta de Instagram que revela una apariencia más delgada y atractiva Sus fans no han tardado en elogiar su transformación física y su compromiso con su bienestar personal que seguramente se ha visto motivado a mejorar ahora que se encuentra viviendo una nueva etapa en su vida la de ser padre Christian Nodal ha demostrado ser un ejemplo de dedicación y amor tanto en su vida personal como en su carrera artística A medida que continúa su viaje en la música y en la vida el sonorense sigue cautivando a sus seguidores con su genuino espíritu y su capacidad para adaptarse y crecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!